Jeff Bezos ganó más de 7,9 millones de dólares por hora, cada hora en 2023. En menos de 13 minutos obtuvo el equivalente a lo que gana una persona típica en toda su vida. Los 20 años oscuros de la Tierra en la Edad Media, cuando la luz del Sol tenía la misma intensidad que la Luna. Saludos, chalaos y chalás. Bienvenidos a las noticias liendres, las noticias que ni mi tía entiende. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, una figura clave en los negocios modernos, experimentó un aumento masivo en su patrimonio neto de 107.000 millones de dólares a principios del 2023, a 177.000 millones de dólares un año después. Lo que supone una ganancia de 70.000 millones de dólares, según la revista Fortune. Esto equivale a un aumento de casi 192 millones de dólares por día, casi 8 millones de dólares por hora. Para poner esto en perspectiva, Bezos gana el equivalente a los ingresos de un trabajador medio estadounidense durante toda su carrera. De acuerdo que hace años se hablaba de que Bill Gates ganaba tanto dinero que no le valía la pena agacharse a coger un billete de 100 euros, porque en ese tiempo él ganaba más. Siguiendo esta lógica, si mis cálculos son correctos, Bezos el año pasado ganó más de 2.000 dólares por segundo, con lo que definitivamente gana más dinero durante el tiempo que tarda en agacharse a recoger un billete de 100 dólares. Hay mucha gente a la que estos números les parecen inmorales, y que estas diferencias de riqueza no se pueden permitir. En lo que a mí respecta, que ganen lo que quieran. Mientras me den ordenadores y móviles baratos y potentes, o me traigan la compra a casa más barata que si la voy a buscar yo a la tienda, que les vaya bonito a Bezos, Gates y al resto de cerebritos forrados, como dice el refranero, ande yo caliente y ríase la gente. Alrededor del año 536 d.C., en la Alta Edad Media, algunas zonas de nuestro planeta experimentaron un largo periodo de oscuridad. En aquella época, en algunas partes de Europa y Asia, el Sol no brillaba más de 4 o 5 horas al día. En algunos manuscritos de la época, se decía que la luz del Sol era muy similar en intensidad a la de la Luna. Básicamente, la luz solar era incapaz de penetrar en la superficie, quedando perpetuamente cubierta por una especie de capa en la atmósfera. Esto también provocó un descenso de la temperatura media global, con consecuencias dramáticas para la población mundial, como consecuencia de las malas cosechas que provocaron graves hambrinas. Según los investigadores Dallas Abbott y John Barron, los microorganismos y sedimentos hallados en un núcleo de hielo extraído en Groenlandia, indican que estos fueron arrojados a la atmósfera por erupciones volcánicas submarinas ocurridas cerca del Ecuador. Estas erupciones vaporizaron grandes cantidades de agua marina. Con el vapor se elevaron sedimentos cargados de calcio y criaturas marinas microscópicas, principales causantes de la reducción de la luz solar. No hay que confundir este relativamente corto periodo con la pequeña edad de hielo, que fue un periodo frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX y puso fin a una era extraordinariamente calurosa llamada óptima o climático medieval, del siglo X al siglo XIV. Total, que si ahora nos quejamos del tiempo, no quiero ni pensar qué debían decir nuestros antepasados, que además no contaminaban como nosotros. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga, si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta bien, nos olamos.